Si me grabas me robas el alma Si me grabes Me ponen grabes, ¿eh? Porque te he ido a la otra ¿Dónde está la tele, tío? Seguro que la quiero Claro, sin saber Luego se convocó Un problema todavía mayor Bueno, echad un vistazo, ¿eh? Fueron dos clientes Quiero ver si vienen a la La curación del año pasado Ah, si, si me ponen algo, la tengo muy cerca Mira Claro, te quedará sordo No, sordo se va a quedar aquí Esto es lo del altavoz En este momento, ¿quién? Porque íbamos pensando en... No, el dedo Sí, sí, sí Monster con infusión, ¿te has dado cuenta, no? ¿Puedes echar un poquito? No, te lo tengo para meter en el panillo ¿Puedes echar un poquito en el vaso? Porque lo estoy bebiendo a castículos Eh, pues el vaso funciona y te crees un poco de la bebida Te lo ha pedido porque es el mismo color y parece que... ¿Dónde? Hay un Monster que viene con té Eso es el arrojo Y no tiene gas Sí Si le echas un poco, generas una bebida para los mucones Está riquísimo ¿Echas un poco de té? Sí Es el té, un poco de eso y con el color haces una bebida para las mujeres Sí, 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 basta Echa un poco, ¿eh? Si quiero beber con té Si quiero beber con té, cojo real Yo he traído, pase a todos Ah, y Monster con té ¿T? Un té Un té real Es amarillo, estiro algo y té Lo único que no tiene gas y todo eso es que es el té ¿No? Mucho Té con algo más Algún, una portería... Ah, saca de todas, con los nuevos filtros de Red Bull y cualquier cosa A mí... A mí me gusta el de té Máscara porque no tiene gas Claro Pero esos nuevos notan alas, que no es una bebida energética ¿No han visto el anuncio? ¿No es? Los de cola, naranja, dos y cinco, no sé cuánto Un azul de refrescos Ok El anuncio dice cola, talla, 30 y salta Como dice No es una bebida energética Para que se espere Tienes tomando café Las mañanas de SNS No, pero lo que sí debíamos hacer es coger una videocamera Y ir de puesto en puesto explicando todos los stands que hay este año en la Euskal Sí La distribución de este año en la Euskal es muy distinta a otros años Pues ya tienes trabajo, cierto No, sí, me voy a convertir el reportero del grupo El reportero más dicharanchero de Barrio Sesam Ya, y el que no para porque tengo que gesticularme un bollón de cosas Ya No, no, no son boteras No será el sudor de alguno No, es que a alguien se le cayó algo de líquido ¿O es una nevera con hielos derretidos? No, 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 porque ayer estaba la marca No, es que ayer ya había un charlo A ver, señor DJJKN, ¿a qué se está dedicando usted esta Euskal Enconter? No, 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 porque ayer estaba la marca A ver series es inútiles 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 ¿Y usted, señor Luque? No, he presentado cosas Y yo he tenido que hacer música, esas cosas Pero es igual Has no hecho nada, salvo hacer una charla No se ha movido, este año está vago Este año estoy, que no llego No, no, mira Justo cuando venía del subodromo Estaba pensando Este año, no es que Si yo me noto que no he hecho prácticamente nada Por falta de tiempo Pero he hecho, pero si soy uno que está Yo soy como los típicos programas que están en segundo plano No se muestran, pero están haciendo cosas todo el rato Eso es lo que te autosugestionas para creer que te has esforzado Hombre, he hecho una charla Iba a hacer una wicompo, pero me habéis jorobado, cabrones Que yo creía que la deadline era el viernes ayer, no, no No me he estado a llegar a la party La hostia Ahí tengo las tres que me están echando a la bronca Pero es que el peor es aquel, el niño con más no ha hecho nada Se ha sentado a jugar Que parecía un gamer más Y jugar y jugar, y jugar y jugar Es que la influencia de la camiseta es esa Nos invita a jugar ¿Qué pasa esa copa de la camiseta? Tengo ni personalidad Veo comida y no me la quiero comer ¿Y eso? Eso lo dice Homer En un capítulo de Los Simpsons Soy el tipo de persona que siempre odie Sí, pero yo creo que iba con Rico Rintintín Dando un guiño ahí a ver Simpson a lo barato Los Simpsons sí pesan los simpsons sobre la salida Sí Siempre ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué guiño? En... Ah, en los GIFs No, en los GIFs no En... En gráficos 3D Lo de los virus ¿No visteis que... Tú visteis... Alguno Sí, que salía la... La puerta del señor Vance Moviéndome de virus que no podía pasar Y antes me acordó de él Ahí ponía en la papelera Había un papelito que ponía Solo atrás y abajo ponía Oli Cans Y lo de Cans me he acordado Cuando dice el señor Cans 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 O sea que soy inmortal Sí Soy inmortal Soy inmortal Es que la cuestión es que dice No, 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 no No es por él Es por los Simpsons Pero es que lo más que dice Que usted padece de todo Pero soy inmortal Se lo explico, ¿no? Tiene aquí todos los virus Y algunos como descubren de usted Era el segundo paciente, ¿no? No creo, además Con ese síndrome El tres de que hicieron Ah, sí, el otro quien tenía El número de la sociedad social antes que él Sí Cero, 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 dos Igual era una incongruencia en la serie Ciertamente, pero bueno Pero ya es una exageración en su realidad Es que ya se ha pasado el espacio Tiempo del señor Barça Mira, eso es como calcular El Oliver y Benji Los campos de fútbol y todo eso A saber cuántos años tiene que tener el señor Barça No, me he acordado de los campeones Del Oliver y Benji Esa melodía sonaba Ni a mi época de infancia habéis tenido No, sí, ya lo sé Y me he acordado de Beruka ayer Que andaba tarareando algo aquí Y decía que iba a subir a tararear Ah, lo de la marcha imperial Ah Das te lo doy con.. Eso se lo hacéis Os pones en medio En cualquier sitio Donde vaya a pasar Ya un se lo hacéis Y os envía la mierda Pero echadle lo hostias Sí, ahora mismo nos podemos plantar detrás De así rectos en plan tres tenores Y cantar del or, 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 o or, o or, o. Sabes que estamos roleando el video para luego pasarlo a Youtube ¿no? Si, 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 totalmente, totalmente. Ya vendrá después la censura pero... Pues si. Los pitidos y esas cosas, el pii, 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 pii... O es eso, nos meten en strike por cantar a... Cantar a la canción con copyright. En teoría, no se tiene por qué decir nada. No te puedes cobrar por un taladrilla una canción. Se supone, tú mismo lo has dicho. Si la taladrilla es completa, no vale. Llama a Ramoncín a ver qué te cuenta. Un trocito, hasta cierto punto se puede. No se sabe nada de... Oye, si, se lo habrá comido el whiskey. No sé si son 20 segundos, 10 segundos, o no sé cuánto segundos, pero se puede. O a partir de ahí ya te... Or, 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 or. Or, 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 or. Así en vocal no te lo detecta tan bien como... Claro. Al final. Tengo que actuar el puto. Ah, no puede actuar el puto. Y mientras estos señores, que han dormido un puñado de horas, desvarían aquí... El único que curra es el señor Moraza. Y los demás mirando como si estarían viendo, no sé, la tele. Todos aquí a su alrededor. Nosotros... Hay escalas, nosotros somos participantes. Efectivamente. No. Es el teatro. Lo siento. ¿Se dijo algo, fechas oficiales al final de la grava? No. No están publicadas, pero... No. Ah, yo creo que están en diciembre, me imagino. Claro, cogerla un rato, que se me ha cansado. Joder, yo quiero desayunar. ¿Y mi hija estaría haciendo así? Yo quiero desayunar. Yo quiero desayunar. Yo ya me he tomado. Yo ya me he tomado. Si está la lucecita roja quedraba. ¿El qué? Si está la lucecita roja quedraba. Ya, ya, ya no sé. ¿Sabes cómo se desequilibra a Joaquín? ¿Cómo? Le quitas una galleta sin que se dé cuenta. ¿Se desequilibra? Ya no tiene las cinco galletas. Yo creía que era poniéndole la jancadilla para que se cayera. Si se desequilibra. Si se desequilibra. Si se desequilibra ahí aquí. Si se desequilibra ahí aquí. Si se desequilibra la jancadilla para que se cayera, ¿no? Se desequilibra de las cinco galletas. Yo viendo cómo se ha tirado desde las diez y media, casi cronómetro en mano, indicándome que está llevando la hora y no nos hemos... Ahí va. Te lo cedo. Es que habéis quedado en las once. No, no, no. No, no. Pero no te quiero decir que... No, no te quiero decir que... No, no te quiero decir que... He sido durante muchos años que hemos tenido la televisión local. Si, ya se. Que giras y pues ya tenemos un selfie. No han salido papadas, tío. No te has salido. Ya la tenías. No, 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 no. No, 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 no. Ya me acordaré. Lo propone Leona. Empieza a... Ha funcionado con su equilibrio de cinco galletas. ¿De cinco galletas? Ya yo... No sé. Más. Más galletas, oye. No las he contado. No. No, no, no. No, no, no. No, no. Yo también. Cables RCA, aquí hay aquí. ¿Tenéis? Vale, vale. No hace falta que me lo desine. Oye, lo de parecido razonable no existe ya, ¿no? No. ¿Lo han quitado? A ver, si. ¿Eso? Hace ya agua... Es una pena, porque este hombre se parece poco a lo mismo. ¿Pero es porque se presentaba feita o...? No se piensa. Tuvo su momento de gloria. Sí, cuando comparé la mesa de la policía con la de Atcon. ¿De la de quién, con la de? Todo lo recordamos. Con la mesa de pruebas de la Guayaquil. Ahí fue una idea muy original. Fue un paseo legal. Eso me pareció injusto. A él le consideraron a concurso la mesa esa. Y yo solo que presento un castel con la montaña de muertos de... ¿Cómo es? Guerra Mundial Z o esta. La de Rubiales, la del Toro. Ah, la de que se sube por... Y a mí me dicen que no, que eso no entraba a concurso. No, por lo mismo. Tampoco me dejaron presentar... Luego la segunda vez comparé una tostadora con los tostadores de la party... Ya, ya, ya. Toma, se le pasó a la cámara. Bueno... Yo quiero seguir desayunando. Dejarme desayudar, no quiero hablar. Desayunando... Comiendo no puedo asesinar... Comiendo no puedo asesinar... Comiendo no puedo asesinar... Comiendo no puedo asesinar... Cuando hacen la parodia de... Sin tele y sin cerveza, Sin tele y sin cerveza... Sin cerveza... Sin cerveza, pierde la cabeza. Y otra la tele en la nevera... Y fue mi tele. No, se acuerda... Era la de... No sale... No sale afuera nieve. Y se junta toda la familia congelada a ver la tele. Y no puedo... Que ahora se va a estar aumentando. Mira, yo que teníamos que haber cogido la pila delante de todo... Para poder jugar tranquilamente al... 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 Y aquí... No lo sé... Es que el momento me entero de que... No, hay... Hay más... Pero... Justo... ¿Ves? Y tú llorando... ¿Por qué no podías solerte bien? Yo pensaba que los pasillos iban a ser más estrechos. Los pasillos iban a ser más estrechos. Si son más estrechos de lo normal, ya. El año pasado quitamos un cacho ya de cada pasillo. Lo había quitado anterior. Lo había quitado el año pasado, creo, ¿no? Para meter las peñas. Joder, pues... Deben ser kilométricos los... Los pasillos. El año pasado, el abuelo. El año pasado estaba así. ¿Dónde lo tienes? La gente se queja por quejar. Hay sitio de sobra. ¿De otras hay mucho menos sitios? En la... Yo creo que hay mucho menos sitio. Tiene para sujetar los cables de los sensores. Y ahí no entra ni dios. Te pego una patada con la ropa. Pero tiene juegos interesantes, no como tú. ¿Cómo que tiene juegos? ¿Qué consideras juego interesante? El del aeroplano ese. Yo tengo uno mejor. Yo tengo uno mejor. ¿Y una chorrada de pintar que es acojonante? Yo te puedo enseñar un juego mejor que el día que no esté mi hermana nos echamos unas risas. ¿Y por qué no tienes que estar tomada? ¿Por qué? ¿Cuál te pone tibio? No, no creo que tenga nada. Ya sé cuál es juego. El de la china esa. Que se deja meter mano y le levantas la falda. Esa. ¿Y qué? Oye, ponme no. Son unas risas terribles. No lo miras. ¿Y qué opinas? O japonés o inglés. O inglés. ¿Y qué opinas? O inglés. ¿Y qué opinas? O inglés. ¿Y qué opinas? O inglés. Yo estoy despecado del dolor. Te ponen un juego de que puede tocar a una mujer. Si, si, ya sé, vale. Te ponen delante de alguien que está jugando. Te puede pasar mal. Se le dan todos los dientes de golpe. Ya sé cuál. O inglés es una cosa que es mujer. Lo único que se brota las manos es el dentista. Un jugo de mujer Acojonante ¿Qué para qué quieres tú eso? No baja el primer día Mira ¿Y a qué más horas has metido seguro? No, nada A qué más horas has metido El de las espaditas láser Que tienes que ir currando los cubos Qué sudadas ¿Qué va a decir? Cuando venga el cabrón Al final vamos a tener 4 urzi Estoy en tu y yo ¿Dónde que no queréis un alto? ¿Y qué partida? ¿Tú quieres otra? Es que tengo un urna ya Yo también tengo un urna A ver, yo ya lo he dicho Yo soy más de la niña Pero si eso, me hago un urna Y va a ser una vaca sagrada Ya lo siento, una aberración Si tengo que pasarme al lado oscuro Puede que sea una aberración Una vaca sagrada Igual no es un tabler masculino No es un tabler masculino Todavía no es una aberración Lo que hay que ponerle firme Es que irle lo de la pena Creo que todavía no ha hecho contas contigo Ah, sí, eso sí Tranquilo Si no le robamos un monitor ¿Qué vamos a robar un monitor? No pares que es deuda Conmigo no hay confianza Conmigo no hay confianza Ya pero yo veo ¿Pero el seponto solicitó se escucha? No No, en la cámara Se lo digo a la cámara Ah A mi, a mi, a mi, a él me enseña la poquita, es que yo soy el cabrón y hombre que yo no lo escondo Ya a ver Pregúntale ahí, Chol, a este, a ver qué le pasó con la taquilla, que se la escondía la taquilla entera Y llega, y ¿dónde está mi taquilla? Y discutiendo con él de al lado Dice, que esa es mi taquilla, que has metido tu ropa Qué malo Y imagínate, cuando sale fuera y se encuentra un compañero y dice, oye, te has llevado mi taquilla Bueno, te cambiamos la TeleCity y probamos el que da Podemos usar un par del PC y poner algo Bueno, tenemos el portátil Dene, tenemos un altavoz, tenemos una tele grande pa' ver Podemos ver el puñahedro, por ejemplo, o poner algo interesante No da igual, era la idea, además que ni se liaba a hacer cosas Flechipolla Al rubio esto, me he perdido un cancha de la conversación ¿Sabes estos que tienen algo chungo, que tienen un cactus? Sí, pero esos son de comer, ¿no? O sea, la planta, la que tiene agua y ahora está saliendo ahí Ah, mira El cactus con pollo lo tengo que regalar un poco y dejo Ahí tienes el espectáculo, mira Hablan de cosas interesantes, no como vosotros Mira que trabajo, no paran, están a tope Sin descanso todo el día Sin descanso todo el día Y están las jóvenes Voy a hacer un plazo, en este tiempo Y están los libros Y están los libros Están los libros ¿Cuándo vais a subir, no vais a subir, no vais a subir? Tienes que hacer un poco publicidad, joder. Cuando toque, no se hará... Hombre, ten en cuenta que... Hoy he subido la charla de aquí, que era de ayer. Pero que dices de Youtube, ¿es sube esto? Hombre, claro, claro. A ver, habrá que subirlo, pero como que sea una hora y pico más... Youtube te va a decir... Nada, lo que si no sabe, lo voy a decir. Si no se dedica a las temporias de SNS. ¿Sabes que te creas? Idas de pin... Idas de pinza de SNS. En plan, las mañanas de 4. Bueno, somos más productivos que... 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 Que hay ahora mismo. Tela. Hay que hacer lo que quepa... Bueno, tertulia buena, falta de insultos y amenazas y cosas esas. Hay que ponerse... Hay que ponerse... Hay que ponerse con los... No, es que... Hay que ponerse con el robo, ¿no? ¿Ahora qué? A mí me dijo este de ayer como que iba... Como que a ver si nos ponemos, pero... Eh, sí, o sea, espera. Una cosa que hago, más o menos, poner voz. Es hoy su titular. Yo soy el lobo. Yo soy el lobo. No, fue Sole y... No sé si eran cinco bien o no. Esa obsesión permanente. Tiene interacciones con él. Sería... Estaban montando... Estaban ahí cantando... Estaban ahí cantando... Estaban ahí cantando... Porque toda la música es pisoteada. Lo primero se producía. No sé si hay un sotinista, que sea mal, pero... No sé si hay un sotinista, que sea mal, pero... No sé si hay un sotinista. Estaban con estos que nada han de... ...que nada, o de por ahí... En serio, en serio... Humor absurdo, ¿no? No, por favor. No, no, no pongas que censuran. Y no he puesto nada. ¿Y están esperando para desayunar? No, no lo pongas, no. Es que pasa el hogar... Claro, todo ha puesto el vídeo entero. Es automático, te jorba. Pues el morro, ¿no? Tiene un... Tiene este trabajo. Enmorronar el dibujo de Meru. Sí. Es por eso un ganda el falo ahí. Sí, para ir a buscar entre todo el metraje del vídeo... El tramo. Es un tramo. Pues no sé si hay que ver algo, ¿eh? No me queda claro. Primero a ver si huela. El Facebook era muy bueno. Me daba jugando con el nombre de la serie que es de Netflix. Como yo, no sé qué. Lo bueno es que... Igual, aparte de censura, te quedan sin avisar. Hay gente que tiene dos canales de YouTube. En uno sube y prueba. A ver si el vídeo cuela o no cuela. Y si le cierran ese, pues bueno. No hace igual. Tienen el otro. Tienen las pequeñas pequeñas. Bienvenidos al club. No te la retró. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué estáis desayunando? ¿Qué? No, no he oído. No te la he oído. No te la he oído, prácticamente. ¡MODOV! Esta es la tertúria para YouTube. Llegó el día, hoy ayer. Eso sí, lo puedes poner. ¡Eso sí lo puedes poner! Nadie sabe por qué empezó lo de la silla, ¿no? ¡Hala! Tuve una rebelión, ¿qué pasó una noche? No me acuerdo ya. El... Claro. Pues me acuerdo yo... La rebelión, la primera rebelión de la silla. ¿Ves por nada? Pusieron un DJ que era malísimo. ¡Estoy obligada! ¿Sabes? Pusieron... Era un... Lo mismo. Durante media hora seguía poniendo la misma música. La gente se empezó a cabrear, yo digo, dije, bueno, me cojo el trípode, me voy a... Arriba a la parte de las gradas, a esto, a la parte alta, para hacer fotografía nocturna ya que tiene la pantalla con los índices, pero de repente, alguien se cabreó, me levantó la silla, quita esa puta mierda, y luego empezó a... a... a contaminarse a los otros, y empezó la gente a levantar las sillas. Y el DJ seguía, y luego cuando ya había media partícula, puñetera, si ya levantaba, cogió el tío, creo... No lo recuerdo bien, pero creo que se cogió y se fue. Ya, ya... ¡Me dio vergüenza! ¿Eh? ¡Me dio vergüenza! ¡No, ya! Es que era muy malo. Yo me de la misma música. Era como... ¡Mau! Mau! Mau! Me iba a ver después. ¡Mau! ¡Mau! Mau! O sea que si ellos dicen que la rebelión es así ya, el paseo de otra madera no es así, la vi bien persona. ¿Qué se ha entendido más, lo mío o lo de ellos de atrás? No, no, lo tuyo, está en primer plano. Si tú no te callas no se oye lo de él. Doplajes, ahora vamos y lo hacemos. Si yo le digo nada, ¿eh? ¿Dónde has esas tres ideas? Como la fama un bimetaje express del año pasado, el canchoncillo, y a palo, y... Tengo 10 minutos de hacerlo. Si, si. No sé, las ideas. No he visto ni los vídeos. ¡Pero qué gentuza! Si no tengo tiempo. ¡Qué poca formalidad! Hacéis un grupo de escenas, os ponéis la canchoncillo y os participan las escenas. Yo. ¡Vamos! Tú. ¡Ey! ¡Ey! ¡Pero yo participo anímicamente! Aquel no ha hecho nada, se ha dedicado a jugar. Este otro dijo que iba a participar y para hacer movilmetraje, y se ha dedicado a la party a grabar con la camarita a la pantalla. Emeluco, el pobre hombre, haciendo música, grandes, sudando a la cota gorda, para hacer por todos. Tú, de mirón, jugando al Overwatch. ¡Esta! ¡Pegando tiros! ¡No! Te repito. Y haciendo lo que podía. Yo he estado trabajando en segundo plano. Sí, sí. ¡Venga! No, no, no hay nada malo que decir al respecto. Nosotras la podemos saber que a veces... No, 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 no te confundas. No, 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 no te confundas. ¿Cómo fueron las cosas? ¿Cómo fueron las cosas? ¿Cómo fueron las cosas? ¿Quedaste disparate? Nadio se marronó. No me hagas tu ya, cabrón. No es ningún culo. 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 Gente, ¿eh? Podía haber pido algo. Y ya os tengo. Ha sido sutil, cabrón. Ha sido sutil y te has escapado. No me jodas. Y ya os tengo. ¿Qué dijo a vosotros? Os digo que no me lo han hecho. Que veía que sí. ¿Qué ha pasado? ¡No! 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 ¡No!